Nos vamos al centro de la ciudad de Humberto Primo y General Paz, allí un intento de robo que terminó con un delincuente muerto. Estamos con nuestro móvil de exteriores. Muchas gracias Gustavo, todo comenzó con un arrebato a una mujer venezolana, le roban el celular, la mujer sale corriendo detrás de la persona que le había robado el teléfono, vienen por Humberto Primo pidiendo auxilio, el hombre se mete dentro de la panadería y después la misma gente lo retiene. ¿Qué pasa? Aparentemente se ha descompensado y termina falleciendo después de sufrir una descompensación, un infarto. Disculpe, perdón, estamos en vivo, te vuelvo a preguntar, ¿entran acá a la panadería? No, 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 acá no entraron, acá entró la chica a la que le robaron, el chico pasa caminando, corriendo y un cliente que estaba acá adentro es el que sale y lo retiene, lo retiene un rato allá afuera y bueno, la policía tardó en llegar unos 10 minutos más o menos, el tiempo que tardó la policía en llegar lo estuvieron reteniendo ahí apretándolo. Cuando llega la policía aproximadamente a los 5 o 10 minutos, deja de respirar, viene 107, tratan de reanimarlo como 40 minutos y no respondió, le había robado a la chica y bueno, no. ¿Lo han golpeado? No, 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 nadie lo golpeó, lo único que hicieron fue tenerlo en el piso y lo retuvieron ahí, eso fue todo lo que hicieron, nada más. ¿Había empezado con el arrebato a una chica? Sí, le había arrebatado a una chica acá justo en la puerta de la panadería. Un teléfono. Un teléfono celular. Y el cliente que está sentado ve el arrebato, sale rápido, ve como la forcejea a la chica y lo ayuda, la ayuda a la chica y lo agarran, lo agarran ahí y bueno, había dos más que se escaparon aparentemente, la gente que estaba dice que se subieron a un colectivo. La situación que se está viviendo, vamos a preguntarle a qué está el comisario Rey. Comisario, ¿llegan a asistirlo a esta persona del 107? Sí, sí, llegó el móvil policial, ya estábamos detectando que tenía un pulso muy bajo, se solicitó el 107, llegó muy rápido al lugar, lo asisten y desgraciadamente falleció acá en el lugar. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿No es que fue fruto de golpes? Porque nos dicen que no lo han golpeado. No, no, toda la información que pudimos recabar nos dice de que no hubo ninguna agresión desmedida en la prensión civil de este muchacho, lo que el 107 nos pudo decir que es un paro cardio respiratorio instantáneo. ¿Y ha fallecido aquí en el lugar? Falleció aquí en el lugar, estamos a la espera de que trabaje policía de judicia. ¿Qué edad tiene? Él tiene 42 años. ¿Es de Córdoba? Es de Córdoba, capital. ¿Y la víctima? La víctima sería venezolana. La situación entonces que se da en pleno centro de la ciudad, se puede decir, estamos en General Paz y Humberto Primo. Adelante ustedes.